La Pena de la Muerte Diecisiete años, ocho meses y un día. Juan, ¿de alguna manera ha cambiado su perspectiva en relación con Dios? ¿Cambió su fe? ¿Usted cree en Dios? ¿Ha visto a Dios, a la Virgen? Yo creo mucho en Dios y la Virgencita. Si no hubiera creído en Dios y la Virgencita, no hubiera sobrevivido, me hubiera holcado, hubiera cometido suicidio. En mi mente siempre estaba, por los primeros diez años siempre había pensamientos de suicidio y Dios siempre me mandaba sueños gratos y yo respiraba en esos sueños gratos creyendo en Él. Aprendí, vi mucha gente en el Corredor de la Muerte que se preocupaba muchísimo su cabello lleno de canas porque se preocupaban. En otras palabras, se estaban poniendo viejos antes de tiempo y muchos de ellos se volvieron locos y muchos de ellos se cometieron suicidio. Yo aprendí a poner toda mi confianza en Dios. Yo hacía tres oraciones. Yo rezaba y le decía a Dios, Diosito, si quiere que yo me quede aquí por el resto de la vida para enseñar a gente a leer, a escribir y hablar en inglés como me enseñaron a mí, que se haga tu voluntad. Diosito, si me ejecutan, lo único que te pido es esto, Dios, que no me dejes morir en vano, que si me ejecutan, que después de muerto se investigue el caso y se encuentre el verdadero culpable. Y así a lo mejor se puede abolir la pena de muerte. Espero que se haga tu voluntad. Y la última oración que yo le decía era esta. Decía, Dios Santo, tú sabes que yo no hice este crimen. Tú sabes que soy inocente. Yo no quiero morir aquí. Yo quiero morir en el mundo libre. Pero que siempre sea tu voluntad. Y me otorgó la última oración. Me dio mi libertad. Porque toda vida es sagrada Catholic Mobilizing Network La red de católicos que se movilizan contra la pena de muerte www.catholicsmobilizing.org 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 Gracias por ver el video.